El subsecretario de reinserción, Carlos Francisco Molina, realizó un recorrido en conjunto con el viceministro de prevención del delito, Axel Romero, Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario. Durante el recorrido les explicó sobre el nuevo proyecto de la Secretaría de Bienestar Social del Centro Especializado de Reinserción y Casa Intermedia. Vamos a trabajar en conjunto con el viceministerio de prevención del delito en la Casa Intermedia donde ellos van a poder poner los equipos multidisciplinarios y nosotros el modelo a raíz de poder trabajar en conjunto entre la subsecretaría y el viceministerio de prevención del delito como deberíamos estar trabajando todos. En el centro especializado en reinserción vamos a poder tener albergar a 400 jóvenes o adolescentes que han transgredido la ley, que están en un proceso de reinserción. Esto es muy importante ya que estas instalaciones como ustedes las pueden ver son aptas para dar una reinserción. El más beneficiado al final de esta etapa de reinserción es la sociedad guatemalteca, debido a que nosotros vamos a devolverle a la sociedad a adolescentes ya reinsertados y con una capacidad de poder laborar con valores, con transparencia para producir economía en el país. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República La República